En una entrevista exclusiva con Euronews, el exvicepresidente de Estados Unidos y fundador del proyecto Realidad Climática, Al Gore, afirmó que es necesaria una reforma de la cumbre del clima de la ONU para acelerar la acción climática. La eliminación progresiva de los combustibles fósiles es esencial para limitar el calentamiento global a 1,5 grados, pero, paradójicamente, es el segundo año consecutivo que la conferencia se celebra en un país dependiente de los combustibles fósiles. I think it's absurd to have, for example, what we had last year with the CEO of one of the dirtiest oil companies on the planet, serving as the president of the COP. It's a direct conflict of interest, and while the president of this COP is not the head of the oil industry, he is very much in sync with this country's reliance on fossilism. Al Gore señaló que, si bien la gente está cada vez más preocupada por la crisis climática, dice que la industria de los combustibles fósiles no ha escatimado en gastos para tratar de promover falsedades sobre la crisis climática. People are growing more concerned, but at the same time, the fossil fuel industry, which has an interest in suppressing concern about the climate crisis, because they don't want to reduce the amount of fossil fuel that they're burning. They've been very active in trying to hold back the measures that have to be taken in order to solve this. Pero el ex vicepresidente de Estados Unidos dijo que la industria de los combustibles fósiles está perdiendo algunos de sus principales mercados, como por ejemplo a través del avance de la generación de energía renovable y la creciente popularidad de los vehículos eléctricos. Al Gore también cree que la generación más joven tiene opiniones mucho más fuertes sobre la resolución de la crisis climática. Al Gore tiene esperanzas y dijo que cree en la capacidad de la humanidad para afrontar el desafío, pero que se necesita actuar con urgencia.